Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Voy a enseñarles hoy la revelación sobre el final de los tiempos del libro de la Biblia que explica lo que sucede y lo que está a punto de pasar en los últimos días. Voy a darles una clave. No es el libro del apocalipsis. ¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de... Es Sobrenatural. Ya sé que sorprenderé a muchos de ustedes. Pero, el... ¡El libro del final para la iglesia no es el libro del apocalipsis! Y cuando yo enseño, de este libro en particular, más sanidades suceden que cuando doy un mensaje de sanidad. Sé que te sorprende, pero es tan importante para nuestro tiempo en la historia. Me impresiona tanto la revelación que Dios me ha dado del libro de los últimos tiempos de la iglesia, el libro de Esther. ¿Sabes qué? El pueblo judío hizo exactamente lo que tú hiciste. Cuando hablamos durante el Purim, hablamos del libro de Esther. Y cuando el nombre de Esther se menciona, todos dicen... ¡Aaah! Bueno, nosotros los judíos, normalmente tenemos dos nombres para proteger a los... Si no, no, es broma. ¡Ja, ja, ja, ja! En general, tenemos dos nombres. Tenemos un nombre hebreo. Mi nombre hebreo, de Israel, también es Israel. Y tenemos un nombre del país al que emigramos. Mi nombre en América es Sidney. Con Esther era lo mismo. Esther no era su nombre original. Su nombre original, uno de los mejores hospitales en Israel, lo llamaron como ella, Hadassah. El hospital Hadassah recibe su nombre de la reina Esther, porque Esther no era su nombre hebreo. Hadassah significa un mirto con una hermosa fragancia. Pero, vas a otro país, tomas su nombre. Ese era su nombre persa. Y te daré una pista. En realidad es Irán. Y su nombre persa era Esther, que viene de Ishtar, que era la diosa de la fertilidad. Así que, en efecto, puedes decir que la reina de la tierra estaba vestida con ropa pagana. Nadie sabía que era judía. Estaba oculto. La cosa más interesante en Esther. Esther, cuando lo traduces al hebreo, no es Hadassah. Es una palabra hebrea. Y esto es lo que significa la palabra hebrea. Escondido. Hay misterios escondidos en el libro de Esther. Pienso que Esther es un tipo magnífico de la iglesia gentil. ¿Por qué digo eso? En primera, lo primero que Esther hizo es que tenía ropas paganas. Nadie sabía que ella estaba conectada al pueblo judío. Nadie lo sabía. En segunda, Esther era hermosa. Y lo sépan o no ven este granito aquí con una bolsa aquí abajo. Ya saben. Y te miras en el espejo, conoces la rutina. A la vista de Dios, Esther, iglesia, eres hermosa. Esther era virgen. Aunque tus pecados sean como escarlata, Esther, se volverán blancos como la nieve. Y a la vista de Dios, Esther, pudiste ser la peor prostituta del pueblo. Pero una vez que aceptas lo que el Mesías de Israel hizo por ti, Dios dice, de acuerdo al profeta judío Jeremías, Dios te dice, Esther, que no recuerda más tus pecados. No solo quedan cubiertos, como en los días del templo, en el antiguo pacto, sino que Dios dice que hay un mejor pacto, con una mejor promesa. No solo te perdona. Toma un borrador gigantesco. Ya no existen. Esther era joven. Quiero que sepas que en la eternidad no hay tiempo. Deja de ser tan consciente del tiempo de la tierra. Enfócate más en el cielo. Esther tenía un llamado. Una tarea del Todopoderoso. Su tarea era que era la única que podía ir ante el rey a nombre del pueblo judío. Esther tenía una clave para escuchar la voz de Dios. Iglesia, quiero que tengas una clave para escuchar la voz de Dios. Es una clave sobrenatural. A Esther la cubrían en aceite de mirra. Y la tuvieron en perfume por un año. ¿Conocen la planta de mirto? Cuando la aplastan, es amarga por fuera. Pero cuando la aplastan, es dulce por dentro. Esther te han aplastado por un tiempo. Pero ¿sabes qué? Por la noche durará el lloro. Pero a la mañana vendrá el gozo. Es como las cinco vírgenes sabias y las cinco insensatas. ¿Las sabias qué? Tenían mucho aceite. En el libro de Esther, Esther 1.8, le decían a la gente, pueden beber todo lo que quieran. Pueden estar tan llenos del Espíritu como deseen. Pueden estar tan llenos de Dios cuanto quieran. No es gente especial. Es un Dios especial por el que la gente tiene hambre y sed. Así que depende de ti. ¿Cuánto vas a absorber, Esther? Porque el rey dijo en Esther 1.8, No hay límites en la cantidad que puedes beber. Cuando vuelva, voy a decirte algo que ha sido el término más malentendido, creo, desde que Jesús lo dijo. La plenitud de los gentiles. Y si yo tuviera un historial no judío, fuera llevado a la realeza como Esther lo fue. De un pueblo cualquiera me volvería reina de la tierra. Querría saber cuál era la plenitud de los gentiles, tú no. Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. Ahora, mi padre, un judío ortodoxo, fue casi como un precursor de lo que está a punto de pasar en el mundo. Porque una semana antes de que él fuera al cielo, y no había manera posible de que fuera al cielo, leí todos los pasajes posibles para probarle que Jesús era el Mesías. La presencia de Dios vino sobre mí, pero no solo por una hora, no solo por dos horas, no solo por doce horas, veinticuatro horas, por siete días seguidos. Y me llamaron al hospital, y les digo, ante Dios y los ángeles del cielo, mi padre, jamás con ese pasado de judío ortodoxo recibiría al Mesías. Pero no es con el esfuerzo humano, no es con poder humano, sino por mi espíritu, dijo el Señor. Y eso es lo que está a punto de pasar. Habrá un derramamiento del espíritu de Dios en el pueblo judío. Pero hay un misterio. Se llama la plenitud de los gentiles. Y la mayoría pensamos que plenitud significa desde el primer gentil recibe al Mesías hasta el último. No. Porque si buscas la palabra plenitud en griego, ¿sabes qué significa? Madurez. Cuando los gentiles estén maduros, esto se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Lucas 21, 24, dice, y ellos, el pueblo judío, caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Eso es lo que nos pasó. Y los gentiles pisotearán a Jerusalén. ¿Y eso es lo que pasó? ¿Hasta qué? Se cumplan los tiempos señalados de los gentiles. Cuando ves Jerusalén en posesión judía, ¿qué nos está diciendo el Mesías? Los tiempos de los gentiles se cumplieron. Es hora de que tú estés madures. Sí. El segundo lugar en que se menciona está en Romanos 11, 25. Verás, tienes que entenderlo. Nosotros, el pueblo judío, estamos bajo juicio. Y como resultado, Deuteronomio 28 nos habla de eso. Fuimos esparcidos a los cuatro rincones de la tierra, y a dondequiera que fuéramos seríamos perseguidos. Pero llegaría un día en que se formaría una nación en un día. El profeta Isaías dijo, y los judíos se mantendrían como un pueblo distinto. Y se reunirían en su tierra natal. Tú y yo hemos vivido eso en Romanos 11, 25. Es el segundo lugar donde se menciona, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mira, Esther, deja de ser ignorante. Es lo que Dios básicamente dice aquí. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte significa que algunos judíos conocen al Mesías. Pero otros, otros no. ¡Hasta! Escucha esto. Que haya entrado la plenitud de los gentiles o que llegue la madurez de los gentiles. Algunos creyentes gentiles son maduros. Y otros son bebés. Te voy a decir algo. Cuando las escamas espirituales se quitan de los ojos del pueblo judío, eso significa, es la plenitud de los gentiles. Significa que puedes y debes madurar. ¿Cuál es la principal razón por la que el diablo, y eso es lo que es, intenta evitar que el pueblo judío conozca al Mesías? Hay una razón principal. Isaías 27, 6 dice, Días vendrán cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel florecerá, es decir, los judíos volverán a la tierra de Israel. ¿Están conmigo? Y la faz del mundo llenará de fruto. Cuando esas personas judías conozcan al Mesías, serán la peor pesadilla del diablo. Esas personas judías serán los apóstol Pablo de los tiempos modernos. Esas personas judías van a poner al mundo de cabeza. Muchas personas. Dan dinero. Para la ayuda humanitaria para el pueblo judío en Israel. Y muy correctamente, muy bien hecho. Muchas personas. Han bendecido las reuniones de Israel y vaya que necesitamos eso. Muy bien hecho. Muchas personas tienen reuniones de oración por Israel. ¡Bien hecho! Pero Susette Hatting, quien era la intercesora líder de las reuniones Reinhard Bonnke, lo sé, fue a una de esas reuniones en África. Esto es lo que dijo. La oración sin evangelismo es como lanzar una flecha a la nada. Como una flecha lanzada a la nada. Hay unción en el pueblo judío, ya sea que lo sepamos o no. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y si ves el alto porcentaje de judíos que tienen premios Nobel, que la tecnología está saliendo de Israel. El hecho de que sobrevivimos. La industria de las computadoras florece en Israel. Algunos de los inventos más grandes que el mundo ha visto vienen de Israel. Así que, si su caída es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, los gentiles fueron injertados, ¿cuánto más su plenitud? ¿Sabes si fue una bendición que el pueblo judío rechazara al Mesías para que los gentiles fueran injertados? ¿Cuán mayor será la bendición cuando reciban al Mesías? Será vida de entre los muertos. Verás que las morgues se vacían. Vas a ver la resurrección de los muertos. Vas a ver los mismos milagros que Jesús hizo y aún mayores. Cuando vuelva. Esto es una historia triste en el libro de Esther. Una vez que el rey sella la orden con su anillo. No puede ser cambiada, no importa qué suceda. Una vez que Irán. Por cierto, ¿dónde tuvo lugar el libro de Esther? Una vez que Irán tenga la bomba nuclear. ¡Nada! Podrá detenerlos. A menos que haya algo mayor. ¡Y lo hay! Y voy a hablar de eso cuando volvamos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mientras veía tu programa recibí sanidad de un tic en el ojo que había tenido por más de seis meses. Lo que hacía muy difícil que leyera, y debo agregar, era muy molesto. Sin embargo, alabo a Jesús porque soy sana. Estaba viendo tu programa sobre un hombre que había muerto en un accidente de auto y fue resucitado. Dijiste que había sanidad de parte de Dios. Oré contigo para que mi hijo discapacitado de 32 años pudiera ser sanado de esa horrible psoriasis. Su psoriasis sanó. Donde estaban las terribles manchas rojas, su piel se ve como la de un bebé. Estoy muy agradecida con Dios por su misericordia y agradezco haber estado viendo tu programa ese día. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.essobrenatural.com Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ah, ¿sabes lo que siempre me he preguntado? Ah, los musulmanes dicen que tienen un Dios y lo llaman Alá. Ah, 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 los cristianos dicen que tienen un Dios. El pueblo judío dice que tiene un Dios. ¡No hay tres dioses! Esto es lo que dice la Torá. Solo hay un Dios. ¿Y saben cuál es su nombre para siempre? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¡Para siempre! ¿Recuerdan lo que Dios dijo? Ahora, ¿cómo puede haber un Mesías para los musulmanes, un Mesías para los cristianos y un Mesías para los judíos? Los tres tienen su teología de Mesías. No, solo hay un Dios. Como judío dijo, Shemai Israel Adonai Elogenio Adonai del Had. ¡Cucha Israel! El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y solo hay un Mesías. El judío, Yeshua. Suena bien. Yeshua, el judío, Yeshua. Ahora, necesitamos una ley mayor para Irán y las armas nucleares. Necesitamos una ley mayor para Persia, que es el antiguo nombre de Irán, donde el libro de Esther tuvo lugar. Todos los judíos morirían. El rey no podía cambiar el edicto. Tenía el sello puesto. ¡Ja, ja! Muy tarde, rey. Hay una ley mayor, porque el libro de Esther dice en Esther 9, 5, que los judíos estaban equipados con la espada. La ley no ha cambiado. Pero los judíos estaban equipados con la espada. ¿Sabes qué representa la espada? ¡La palabra del Dios vivo! Y cuando equipas a los judíos con la espada, la ley del evangelismo entra en juego. ¿Qué es la ley de evangelizar del evangelismo? Romanos 1, 16. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Para los judíos, primero. Cuando vas a los judíos, primero. Lo mismo que pasó en Persia, pasará en el mundo. Eso es lo que pasó en Persia. Esther 8, 17. Y muchos de los pueblos de la tierra, recuerden, la única forma de conocer a Dios era ser judío en ese entonces. Muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos. El avivamiento se dio entre los gentiles. Cuando el pueblo judío fue salvado, fueron perdonados. Amós 9, 13. Habla de la restauración del tabernáculo de David. Palabra tabernáculo en hebreo se traduce como casa o familia. La restauración de la familia de David. ¿Quién es la familia de David? ¡El pueblo judío! Dios dice, cuando el pueblo judío se ha restaurado a él. ¿Ven? Es la plenitud de los gentiles. La maldición terminó. La ceguera en los ojos del pueblo judío. Amós 9, 13 dice, vienen días, dice el Señor, cuando el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden cosecharse. Nunca ha sido así, jamás. Estarán haciendo fila los gentiles cuando el pueblo judío se vuelva lo que fueron creados para ser. La palabra judío viene de la palabra hebrea Yehuda, que significa un adorador de Dios. ¿Por qué el antisemitismo es tan fuerte en el mundo ahora? Es fuerte porque el diablo sabe que su peor pesadilla es cuando el pueblo judío entre en nuestro destino. Está intentando matar a todos los judíos que pueda el diablo. Y acabo de leer que los bálticos están reescribiendo la historia, proclamando que Hitler fue un gran hombre. El general prorruso de Ucrania, el encabezado en el periódico, dice, Ucrania es dirigida por miserables judíos. En Inglaterra, el encabezado dice, dejaremos Gran Bretaña, los judíos no están seguros aquí. Europa se está volviendo peor que antes de que Hitler tomara el poder. Netanyahu dijo, el único lugar seguro para un judío europeo es Israel. La esposa de Amán entendió a los judíos. Esto es lo que dijo ella en Esther 6.13. Como un mardoqueo, este hombre que te ha humillado es de origen judío. Jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina. Y le digo a todos los que odian a los judíos, será tu ruina. Un amigo mío vio, oyó un reporte de un hombre que era niño durante el holocausto en Alemania. Y en la iglesia, todos los domingos, en cierto momento, estaban cantando y pasaba un tren cerca. Y él escuchaba los lamentos y los gemidos. Estaba lleno de judíos que iban a la cámara de gas. ¿Y saben qué dijo el pastor? ¿Canten más alto? No escuchen eso. Bueno, yo he visto otro tren. El tren que vi fue el expreso judío. Estaba lleno de personas judías con la jaim, con vida, con la vida de Dios adentro. Se están poniendo los rieles ahora. Los rieles estarán por todo el mundo. Y el pueblo judío y la plenitud de los gentiles. Cuando los gentiles maduren en el Mesías, Esther se levanta. Esther, te digo esto. Te digo. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther, hay un graffiti. En las áreas árabes de Israel, dice, primero iremos tras el pueblo del sábado y luego iremos tras el pueblo del domingo. Excepto nuestro Dios. Te diré que el mayor movimiento del Espíritu de Dios está a punto de llegar a la tierra. ¿Vas a ser parte de eso, Esther? ¡Levántate, Esther! ¡Levántate por el pueblo judío ahora! ¡Levántate por el pueblo judío! ¡Levántate en casa! ¡Levántate! ¡Déjale saber a Dios que tú has madurado! Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro Ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a essobrenatural.com raya 1717. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com raya 1717. Hazlo hoy mismo. ¡Suscríbete al canal!